¿Qué tal mi gente? La que se está liando con el tema de que el príncipe William haya ido a tomar algo con su suegra mientras el tratamiento de cáncer diagnosticado de Kate Middleton, o sea, ya esto es increíble, ¿no? Usuarios en redes sociales diciendo que habría sido infiel el príncipe William con su propia suegra, la madre de Kate Middleton, o sea, se puede ser un poquito más, en fin, ya esto no me lo creo, o sea, ya esto es superado de Jaime del Burgo, la princesa, la reina Leticia, perdón, no tiene sentido alguno, pero bueno, en fin, mi gente, si os queréis saber todo y empaparos de la noticia, comenzamos. Bueno, es cuanto menos curioso, ¿no? Es cuanto menos curioso, no es nada del otro mundo, quien nos ha tomado algo con su suegro o con su suegra, respectivamente, como un hijo, o sea, siempre se ha dicho, ¿no? Un suegro, una suegra es como tu segundo padre o tu segunda madre, ¿no? Y, bueno, tú eres como su hijo, como su hija, ¿no? En fin, según The Mirror, el príncipe William disfruta de un viaje secreto a un pub con Carol Middleton en medio del tratamiento contra el cáncer de Kate. Según los informes, el príncipe William fue visto entrando a un pub en Norfolk el fin de semana junto con su suegra Carol, quien se dice que se quedará con el príncipe y la princesa de Gale y sus hijos durante las vacaciones de Semana Santa. Pero los estoy diciendo que mal pensado, que os imagináis que tiene una habitación como Jaime del Burgo en el palacio para él y su suegra. Hombre, no creo, ¿no? Bueno, según los informes, el príncipe William disfrutó de un viaje al pub con su suegra mientras pasa tiempo con su familia tras la noticia del cáncer de su esposa Kate. El príncipe y la princesa de Gale han estado pasando las vacaciones de Pascua con sus hijos. Todavía le quedan varios días para regresar al colegio. El príncipe George, la princesa Charlotte y el pequeño Luis, que por cierto cumple años dentro de varios días también. Y se espera que Kate, al igual que hace todos los años, le prepare hasta altas horas de la noche una tartita de cumpleaños y algunos pastelitos, ¿no? Cupcakes, que se llaman, ¿no? Bueno, mientras se adaptan al diagnóstico de cáncer de Kate, la forma del cáncer no ha sido revelada. Pero la factura, la futura reina, perdón, comenzó un tratamiento de quimioterapia preventiva, bueno, o adyuvante, como se le conoce a finales de febrero. Y se dice que tiene una mentalidad positiva para su recuperación y está de buen humor, descubriéndose a sí misma como bien y fortaleciéndose cada día. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Tomando algo, aunque bueno, esto es una foto de archivo, ¿eh? Pero me imagino que sería algo parecido a lo que estamos viendo, ¿no? El príncipe William tomándose algo con su suegra. Aquí ya no se habla de bailar reggaeton ni nada. Yo no sé por qué preguntáis estas cosas en comentarios. A veces me preguntáis algunas cosas que no sé cómo comentároslas, ¿eh? Bueno, el momento de su anuncio se produjo cuando sus hijos comenzaron sus vacaciones de Pascua en la escuela y la familia pasó tiempo en su retiro campeche de Hamner Hall en Norfolk. Y según la columna Richard, perdón, Eden del Daily Mail, William visitó un pub, lo que es un bar de copas, ¿no? En el norte de Norfolk, el fin de semana, junto con la madre de Kate, Carol. Y ahí, no sé por qué, pues ya se está especulando el fin de que haya habido algo. Según los informes, su suegra se quedó con la familia de Gales durante las vacaciones de Pascua y un cliente del pub le dijo a la publicación, todo fue muy discreto, sin grandes fanfarrías, simplemente entró y atravesó el pub. El pub parecía estar con Carol Middleton, sin embargo, según los informes, Kate no se unió a ellos, es decir, que habrían estado ellos dos solitos, suegro y yerno. El palacio de Kensington declinó, suegra, perdón, declinó a hacer comentarios. Al final eso forma parte, ¿no?, de la vida privada del príncipe William y entiendo que no tiene por qué hacer comentarios al respecto, pero bueno, es que si tuvieran que decir, oye, ¿por qué ha ido al...? No, no, imaginaros, ¿no?, que está ahí permanentemente, oye, ¿tú por qué has ido a tomar algo con tu suegra? Oye, ¿tú por qué has ido a comprar a la tienda, no?, a la granja esta, ¿os acordáis del vídeo ese que dicen que es falso, que está muy delgada y tal? Es lo mismo, ¿no? Es como si dices, bueno, ¿y tú qué hacías yendo a comprar con ella? Había colta, no había... O sea, no pueden estar permanentemente ni afirmando, ni desmintiendo, ni aclarando, o sea, forma parte de su vida privada y está fuera de orden. Otra cosa es que sea algo que tenga que ver con algún acto oficial y algo que hubiera hecho, ¿no? Bueno, la noticia del viaje al pub llega después de que William interrumpiera sus vacaciones de Pascua para enviar ayer un mensaje personal en las redes sociales. Esto sí es verdad que está trayendo mucha cola, el hecho de él, firmado por él, con la W de William, algo que suele hacer ella también cuando Kate pone la C, ¿no?, de Catherine. Y bueno, pues él había mandado un mensaje a una de las futbolistas que se han retirado, que consiguió la Eurocopa en el año 2022, marcando sus primeras palabras públicas desde que Kate reveló su diagnóstico de cáncer. Fijaros que las primeras palabras no son para Kate, sino para una chica con la que él se ha visto en un tono muy afectuoso, ¿vale?, cariñoso con respecto a las otras jugadoras, quiero decir, ¿no? No se marcó, evidentemente no se marcó un rubial, es Jenny hermoso, pero bueno, que digamos que hubo ahí candela. Bueno, recurrió a las redes sociales para reaccionar ante la noticia de que la leona inglesa Rachel Daly decidió retirarse del fútbol internacional, la delantera de la Aston Villa, de 32 años, disputó 84 partidos internacionales con Inglaterra y formó parte del equipo que ganó la Eurocopa, que os estoy diciendo, donde fue titular en todos los partidos del torneo. Rachel reveló su noticia en las redes sociales y en X, antes de Twitter, compartió una serie de fotografías representando a su país con la leyenda, no llores porque se acabó, sonríe porque pasó, y William, el presidente de la asociación de fútbol y un gran partidario de Villa, compartió la publicación y escribió gracias por tantas actuaciones inolvidables con Leonis, Rachel Daly 3, mucho más goles para Villa. Ahora la publicación terminó con la letra W, lo que indica que era un tuit personal del príncipe, con lo cual, imaginaos las especulaciones, si ya esto era un poco increíble, imaginaos lo de Carol Milton, la suegra, en fin, no me creo nada. El mensaje llega mientras William continúa equilibrando el apoyo a su esposa y su familia y manteniendo sus deberes oficiales, como lo ha hecho desde su operación en enero, el príncipe volverá a sus funciones públicas después de que sus hijos regresen a la escuela tras las vacaciones de Semana Santa, que bueno, para los que estáis preguntando mucho, bueno, pero si ya ha pasado la Semana Santa, a ver, los festivos de Semana Santa aquí en España han pasado, allí la Pascua pues todavía no ha pasado, al menos las vacaciones, las vacaciones de Semana Santa para los niños, con lo cual, pues bueno, las vacaciones están repartidas de distintas formas allí, ¿vale? Son cada dos meses, creo que es un mes de vacaciones, o cada tres meses, cada trimestre, es un mes de vacaciones, algo así. Bueno, no se sabe cuánto tiempo Kate recibirá tratamiento, pero se entiende que puede estar dispuesta a asistir a los eventos cuando se sienta capaz de hacerlo, es lo que dijo ella, de acuerdo con el consejo médico, aunque esto no indicará un regreso en sus tareas de tiempo completo, más o menos, digamos que el día que vuelva será un poco como lo que ha estado haciendo el rey Carlos, no poquito a poco, el día que se vaya sintiendo mejor poco a poco, ¿no? Mientras tanto, Kate ha sorprendido a varios fans de la realeza con un gesto apenas hermoso, perdón, hermoso, apenas una semana después de revelar el diagnóstico, bueno, parece ser que a una simpatizante le habría escrito una carta con el sello del palacio de Kensington en nombre de ella, y evidentemente, pues imaginaros, ¿no? En las horas posteriores a Kate anunciara la noticia del cáncer, se dijo que tanto ella como William estaban enormemente conmovidos y extremadamente, bueno, impresionados por la calidez y el apoyo del público, y bueno, con esto os dejo, mi gente, yo no creo que haya sucedido nada entre William y Carol Middleton, la suegra, ahora, con esta futbolista, uff, ya ahí me callo, ya ahí me callo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, pero vuestros comentarios, un saludo. ¡Suscríbete al canal!